Y bueno, cambiando de información, le comento que el ciclo escolar concluye el jueves 5 de junio para los estudiantes de primaria. El ciclo escolar concluye el jueves 5 de julio para los estudiantes de primaria, ya que sus maestros presentarán la evaluación universal el viernes 6, informó la subsecretaria de Planación de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimee Castillo Pastor. Indicó que 11.780 directores, maestros e instructores pedagógicos de nivel primaria serán evaluados en todo el estado. Esta será la segunda parte de la evaluación, ya que el 24 de junio se hizo el mismo ejercicio con los inscritos en carrera magisterial.